de la mañana. Son las seis de la mañana, veinticinco minutos. Representante, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación y la verdad pues preocupado con esta situación que se le está presentando tanto a usted como al senador José Vicente Carreño y también a la prensa del departamento de Arauca, presiones que hay por parte de estos grupos al margen de la ley. Y representante, buenos días y la verdad, ¿cómo está su seguridad debido después de estas amenazas a través de un comunicado del ELN? Carlitos, muy buenos días para ti, para Coco, para los que nos acompañan, se encuentran conectados a esta hora de la mañana y nos escuchan. A Coco, muchas gracias por el café, me cumplió. Sí señora, es hora de un bendito café. Esto, vamos a probar qué tal le quedó el café. Mire, sí estoy preocupada, Carlos, para cualquiera, ustedes saben, esa zozobra que vivimos los araucanos ante una amenaza tan seria como la que hizo a través de ese comunicado del ELN en contra, pues de esas denuncias, serias denuncias que estamos haciendo y la visibilidad que le estamos dando al gobierno nacional sobre ese conflicto y la vulneración de los derechos de los araucanos que transgrede esos compromisos que tienen hoy sentados a la mesa. Yo, pues las autoridades ya tienen conocimiento, hoy voy a erradicar, por supuesto, la denuncia en la fiscalía en la ciudad de Bogotá y yo espero que el Estado, primero, pues le brinde la seguridad a mi familia y que, pues, me permita por lo menos ejercer mi labor porque esto ya me impide y me limita totalmente de viajar a los municipios, de estar en la zona rural porque sabemos que ellos no, 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 digamos, su amenaza es muy seria. Entonces, aquí lo que menos hay que dar es darles papaya. ¿Se presenta algo? Usted ya ha hablado con el gobierno nacional, el ministro de la defensa, el ministro del interior, la UNP, ¿qué le dicen ellos? Nosotros simplemente hicimos el día viernes, el mismo día en que sale el comunicado, hicimos las respectivas comunicaciones a todas las entidades del ministerio del interior, al presidente, a la UNP, a la Policía Nacional y les compartimos ese comunicado que hizo el ELN. Yo estoy a la espera, por supuesto, de que consideren, reconsideren las medidas de seguridad que tengo en el momento y que, pues, es algo y es una decisión que ya he tomado, con la cual he hablado con mi familia. Por supuesto, están muy preocupados. Saben perfectamente que las oraciones son la mayor protección en este momento, más allá del gran esquema que pueda tener de seguridad, pero esta es una decisión que he tomado y no voy a dejar de denunciar, no voy a dejar de seguir hablando, diciendo la voz de los araucanos, porque sabemos perfectamente que hoy muchos quisieran poder contar qué es lo que están viviendo en su entorno, a su alrededor, el estar confinados, el estar extorsionados, el sentir amenaza de su vida. Mire lo que está pasando con los secuestrados que tienen en este momento, que fue con ocasión de ese enfrentamiento en el municipio de Puerto Rondón. Entonces, hay alguien que tiene que decirlo. La sociedad no puede seguir sintiéndose desamparada, sino que realmente hay quienes hoy elevan su voz. Yo también expreso mi solidaridad a todos los medios de comunicación, Carlos, porque ustedes, con ese valor ciudadano, ese valor civil que tienen, en responsabilidad y en concordancia con la ética que les compromete en visibilizar toda esta situación de manera objetiva, pues también son señalados y eso no lo podemos seguir permitiendo. Aquí todos tenemos que hacer un eco de lo que estamos viviendo los araucanos. Representante, se ha visto que en el departamento de Arauca denunciar, tanto como medios de comunicación o como líderes políticos, se ha convertido ahora en un delito y también podemos llamarlo que si usted denuncia a X o Y insurgente o contrato de corrupción, pues se está poniendo uno mismo la lápida en el cuello porque a esos grupos no les gusta que uno les diga la verdad. Le genera mucha incomodidad que hayan personas que tengan el valor ciudadano realmente de hacer visible lo que está pasando. Por supuesto, ellos estaban en una zona de confort porque ese terror que le ejercen a la comunidad pues hace que el silencio sea nuestro, digamos, la forma de mantenernos secuestrados absolutamente todos. Pero no, yo creo que la población cada día se encuentra mucho más cansada, se encuentra frustrada de saber que como que es la única realidad de ver cómo este gobierno, ese control territorial que ejercen, ha ido en aumento de cómo a pesar de los llamados, del clamor que han expresado muchos, el gobierno pareciera que ignorara y que quisiera ser, porque eso lo hace con total conciencia, ignorar la situación que iba en los araucanos. Pero no es nuestra posición simplemente dejar abandonada una población que representamos y que vamos a seguir defendiendo. Eso es nuestro deber ético y moral y lo vamos a seguir haciendo a pesar de los riesgos que podamos estar corriendo. Representante, usted acaba de decir lo del gobierno nacional, quisiera ser, pero no hace. Prácticamente lo que veo. Le han solicitado al gobierno nacional, tanto el alcalde de Tame, el alcalde de Puerto Rondón, hasta el mismo alcalde de Arauca, el gobernador, usted, el representante Germán Rosso, el senador Carreño, Karen Manrique, le han solicitado al comisionado de paz, venga a Arauca, conozca de cerca lo que está pasando, pero que no se vaya a reunir en un sitio con las organizaciones sociales, y solo escuche a las organizaciones sociales y no a los campesinos que están viviendo esta guerra, día a día, pero parece que hace caso omiso, parece que no le interesa a Arauca. No sé si ustedes se dieron cuenta de una rueda de prensa que dio Tipatiño, el comisionado, el día de ayer, y la verdad es un cínico. Me disculpan la expresión, pero debo decirlo con mucho carácter, es un cínico. Se está burlando de la situación que están viviendo los territorios. En este momento se supone que hay un congelamiento de las conversaciones que tienen con el ELN, pero a él simplemente eso le genera risa o un espacio para echar un chiste flojo cuando realmente no se pone en el lugar de quienes hoy están padeciendo esta cruda violencia. Estamos al 3 de agosto cuando ya se termine el cese bilateral al fuego, pero lo que le estamos diciendo es, venga, si estamos sentados a la mesa, no significa con esto que yo esté diciendo que aquí lo que hay que prenderse es una guerra entre el ejército y los grupos armados. No. Eso quiero que quede supremamente claro. Yo lo que estoy diciendo es que si estamos sentados a una mesa y vamos a hacer todo el esfuerzo por parte del gobierno nacional para que por fin, por vía del diálogo, nosotros lleguemos al fin del conflicto, los primeros que deben sentir realmente ese cese es la población civil. Yo estoy defendiendo la integridad y la vida de los ciudadanos. Ese es mi deber. Pero con un comisionado de paz que no le pone seriedad a la cosa, que no atiende lo que está pasando en los territorios, que no nos permite a quienes somos los líderes legítimos de la comunidad de tener un canal directo de comunicación en esa mesa de diálogos, pues para nosotros realmente esto no tiene la altura ni la importancia que nosotros estamos requiriendo. Vera Grave estuvo aquí, aquí estuvo parte de la delegación del gobierno, pero díganme ustedes si los campesinos, si los ganaderos, si los comerciantes, si las mujeres pudieron expresarse libremente. No, no lo van a hacer. Es que ahí es donde está el punto, y Carlos lo ha dicho muy claro, o sea, las delegaciones del gobierno nacional cada vez que vienen al departamento de Arauca, el único interés que traen ellos es reunirse con las sociales, o sea, no escuchan al campesino, no escuchan realmente a las víctimas del conflicto, solamente al señor Ernesto Roa, que parece que fuera el dueño del departamento de Arauca, porque pues estamos conociendo ahorita por medio de un vocero del municipio de Zaravena, de que están haciendo unas movilizaciones en contra del PAD del departamento de Arauca. Entonces ahí es donde va Carlos y dice, los miembros del gobierno nacional que vienen al departamento de Arauca no tienen el compromiso con el campesinado colombiano y el araucano solamente, Ernesto Roa es el único importante en ese municipio. No hay garantías, se han dado cuenta ustedes, somos nosotros los que visibilizamos la situación, los que somos objeto de amenazas. Entonces dígame si una persona de a pie, de bien, un ciudadano que tiene el valor civil de querer denunciar, lo va a hacer cuando no existen garantías para que su expresión, su denuncia realmente sea tenida en cuenta. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es, venga, déjennos participar a nosotros porque en esa delegación del gobierno nacional hay gente que ni siquiera ha pisado el departamento de Arauca. Eso es muy cierto. Yo, ¿cómo es posible que esté la senadora María José Pizarro allá sentada cuando ella nunca ha venido al departamento de Arauca? ¿Por qué no le permiten a estos representantes, a nosotros que hemos vivido, que hemos nacido aquí en este conflicto, que sabemos cuál es el dolor de la gente que ha tenido que nos permitan tener ese diálogo directo, pero a nosotros se nos limita y no se nos brindan las garantías para hacerlo, pero seguimos insistentes que esa es la cuestión. Que no se paren de la mesa, que se sigan, que haya un diálogo, digamos, constante y hasta que no se acuerden, pues simplemente no se le dan de porque pareciera entonces que están como en un club de amigos que van, se sientan y un día salen bravos, al otro día se contentan, pero realmente no están colocándole la importancia, dándole la importancia realmente a lo que está pasando en el territorio. Yo soy crítica de la manera en como este gobierno ha llevado a cabo el proceso de paz. Le apostamos sí a los diálogos, pero en las condiciones en las que la gente realmente sea la que sienta los beneficios de esos diálogos. De resto, nosotros aquí no hemos visto que mengue el conflicto, no hemos visto que la ciudadanía se sienta en paz, por el contrario, ya vamos en más del 20% en el aumento con respecto al año pasado de los asesinatos y ya llevamos más del 90% en aumento de los casos de secuestro en el departamento de Arauca. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hay que poner atención y si necesitan un protocolo de verificación, que es lo que están hablando en este momento, porque ahora sí salió el gobierno nacional diciendo ustedes demuestren su voluntad de paz y si no, no seguimos con las conversaciones. Hombre, eso, la LLN le va a decir, sí, continuemos, pero porque mientras continúan en los diálogos, ellos están fortaleciendo militar y territorialmente en los departamentos. Pero lo que estamos diciendo es, venga, de verdad, pongámonos serios en este tema y condicionemos a que sea la población civil la que realmente pueda verse beneficiada de estos diálogos que se están llevando a cabo. Representante, usted ha sido criticada en las redes sociales sobre el tema que usted le hizo campaña a Petro y que ahora no. O sea, usted tenía expectativas sobre la paz, sobre estos procesos, y como dice prácticamente, ¿no se cumplió con esa expectativa que tenía Gustavo Petro como candidato a la presidencia y ahora como presidente? Nunca lo he escondido, siempre he sido, como siempre, yo soy seria y asumo mis posturas, asumo mis decisiones, siempre son públicas, siempre se las comparto a la ciudadanía, quien debe conocer realmente cuál es el carácter con el que yo actúo políticamente. Lo dije, le hice campaña al señor Gustavo Petro porque tenía, por supuesto, la esperanza de que un cambio pudiese llevarnos a esa transformación que estábamos pidiendo. Celebré, por supuesto, la apertura de la frontera porque llevábamos años con esa frontera cerrada, muchos ciudadanos querían que así fuera, se aperturó y lo celebré. Voté, a pesar de que mi partido Cambio Radical estaba en contra de la iniciativa de Paz Total, yo acompañé esa iniciativa del gobierno de Paz Total porque si hay quienes conocemos realmente cuáles, digamos, los muertos que hemos tenido nosotros que entregar a esta guerra en los enfrentamientos entre la fuerza pública y los grupos armados son los araucanos. Pero por eso también entiendo que la única salida debe ser un diálogo, por medio de los diálogos. Entonces, yo asumí que la seriedad del presidente, que el conocimiento del conflicto, que su experiencia ya de haber hecho un proceso de paz con el M-19, de haber mostrado esa buena voluntad, digamos, de la cercanía ideológica que puede tener con el ELN o con las disidencias de la FARC, iba a ser mucho más fácil. Él lo dijo, nos sentamos a la mesa y en tres meses nosotros tenemos ya el acuerdo firmado con el ELN y ya no habrá más guerrilla. ¿Cuántos años? Yo soñé con eso. Yo digo que soñé con eso. A mí me asaltaron en mi buena fe. Y lo digo hoy en día. Y hoy soy crítica del gobierno. Y hoy tal vez no me arrepiento de haber votado, porque si ustedes vamos al otro lado, hacia donde llevó la división del país, con un señor Rodolfo Hernández, que con su discurso de corrupción, hoy condenado por corrupción, era quien iba a liderar este país, estábamos nosotros ante dos opciones muy difíciles de, digamos, de tomar esa decisión. Pero realmente este gobierno que vendió un cambio y un discurso de cercanía con las regiones apartadas y olvidadas, pues ha sido un total fracaso, un fiasco. Yo asumo mi responsabilidad, pero por ese mismo, con mucha más demencia, mucho más carácter, hoy me vuelvo crítica y opositora de las medidas y de las no medidas, porque este gobierno tiene una connotación bastante importante. Dijo que había cero corrupción y son los peores escándalos en la historia. Dijo que íbamos a ir a la paz y este país está hoy minado por el tema del conflicto y por la inseguridad. Entonces, yo continuaré con mi lucha, con mis denuncias y con mi oposición, que hoy en día, hoy con mucho más compromiso, porque hago parte de la mesa directiva de la Cámara donde mi participación tiene que ser la garantía para quienes hoy pensamos diferente al gobierno.